Préstenle atención a lo que aquí dejaron. Discúlpeme que no haya podido actualizar en un buen tiempo, pero me han caído muchas responsabilidades estos días. Mas sigo con la ilusión de esta historia en mente. Y no la voy a abandonar. Respecto al siguiente capítulo, Candy y su amor Anthony ya están a punto de ir a estudiar a Londres. Por lo que procuran disfrutar al máximo de sus últimos días de vacaciones antes de emprender su viaje. Este es el otro capítulo que me inspiró la canción Completamente Enamorados de Chayanne. Completamente enamorados, sintiendo amor por primera vez y por primera vez tocándonos. Como me quedó un poco largo, tuve que dividirlo en dos partes. Un secreto. Vamos a acompañar en este y en el siguiente capítulo a estos dos jovencitos protagonistas. De su despertar sexual. Ok. Como les prometí. Algo que sin ofender a nadie me hubiese encantado ver en la historia original, pero obviamente jamás lo iban a poner. También me sirvió de inspiración una escena que sale al final de la película del primer OVA. De la serie lanzada en 1992. No sé si la han visto. La parte de Lendín. Cuando los dos se pasean a caballo solitos por el campo. No pude evitarlo. Me pareció. Simplemente adorable. Tenía que relatarla. Tenía que relatarla. Bueno. Ya no los molesto más escribiendo. Tanta palabrería. Y dejemos que Estimar prosiga su lectura. Y dejo con ustedes el siguiente capítulo. Esta historia es de Moonlight Girl 86 Una mansión para dos El carroje se detuvo frente a la mansión. Anthony Brower bajó primero para luego ayudar a su joven enamorada. En cuanto los dos tuvieron sus pies firmes en el suelo del inmenso jardín, Sintieron que estaban en un lugar hermoso pero extraño. Majestuoso pero frío. Tan diferente a la calidez que sentían en el hogar de Pony. Pero Anthony. Solo habían bastado unos cuantos días para adaptarse a la vida campestre. Y unos meses allí para conocer el verdadero significado de una familia. Ahora. Volvía a su antigua casa. Que en realidad estaba llena de recuerdos tristes. Candy por su parte. Recuerdo los lejanos días cuando aquel caserón le parecía como salido de un sueño. Como un palacio encantado. Eh. Infranqueable. Más para entonces de alguna forma había logrado entrar ahí. Vivir allí. Y hasta conseguir al príncipe. Sonaba gracioso pero era la verdad. Comprovo que era cierto lo que decía. El dicho. Que si uno desea algo con el corazón. Y mucha fe. A veces se cumple. También por su parte. Sentía el ambiente de melancolía que. Se cernía en el ambiente. Pero pensó también. Que para eso estaban ellos allí. Para devolverle la alegría al lugar. Se encargarían de hacerlo. Le apretó la mano a Anthony. Cálidamente para darle ánimos. Guiñándole el ojo. Para que supiera que todo estaba bien. Ambos avanzaron detrás del buen George. Quien los direccionó en medio de las dos empleadas. Que estaban apostados en dos filas laterales. A la puerta. Brindándoles. Un protocolo de bienvenida. Saludaron a George. Cuando cruzó. Todo regio y ceremonial. Como el máximo asistente del pueblo Andri. Que era. Inclinando la cabeza levemente. Devolviéndoles el saludo. Y esperando que los dos jovencitos detrás de él siguieran su estilo. Más en cuanto ellos tímidos y algo avergonzados. Sabiendo que a esas alturas todos debían estar al tanto de sus historias. Lo hicieron. Fueron recibidos como un montón de vitores y aplausos. Sorprendiéndolos. Se dieron cuenta que después de todo. Eran muy queridos. Les encantaba verlos juntos. El único niño. De la bondadosa señora Rosemarí Andri. Y la sencilla jovencita. Que les había ganado el corazón. Anthony y Candy. Envueltos en la algarabía. Tuvieron que dar una serie de abrazos. A Candy. Dorothy se le prendió el cuello. Largo rato. Candy. Exclamó completamente feliz. De ver de nuevo a su amiga. Mientras la mayor de las mucamas. La señorita Rita. Le preparaba. Las sonrojadas mejillas. Niña hermosa. La señorita Rita le apretaba las mejillas. Niña hermosa. Si ve como todo está bien. Del cielo siempre escriben recto sobre las líneas torcidas. Estamos tan felices de tenerlos de nuevo aquí. A usted. Y al joven Anthony. Mi muchachón. Cada vez más fuerte. Expresó la cocinera gordita a su vez. Sosteniéndole a Anthony al rostro. Mientras la delgada amiga de Dorothy. La amiga se acercaba para besarle la mejilla. Haciéndolo sentir extrañado. También estaban presentes algunos de sus maestros más amigos. Como el de Historia del Arte. Un señor. Un poco calvito. Y regordete llamado Mr. Scott. Que le dio la mano a Ipirri. Quien le abrazó dándole unas palmaditas en la espalda. Bienvenido Anthony. Bienvenido. Voy a hacer una pequeña pausa. Discúlpeme por favor. Chicos y chicas. Señoras y señores. Me han pedido bastante este capítulo. Y por eso lo voy a retomar. Porque sé. Sé de corazón. Que ustedes lo necesiten. Me lo han estado pidiendo muchísimo. Entonces no me puedo negar. Este capítulo parece que ya lo leí. Pero lo voy a volver a subir. Pero nunca lo terminé. Entonces. Sí. Según veo es el 15. Lo voy a subir con el nombre de completo. Pues ojalá tenga las vistas. Porque a lo mejor. Lo bonito es que a lo mejor yo tengo variantes. O sea. Me estoy volviéndolo a leer. No crean que estoy volviendo a subir el que ya habían escuchado. No. Aquí vamos de nuevo. Un señor. Un poco calvito. Llamado. Mr. Scott. Recordete. Que le dio la mano y Pirri. Quien le abrazó dándole unas palmaditas en la espalda. Bienvenido Anthony. Bienvenido. Aprovechó además junto con Dorothy a su lado. Para darles la noticia a los dos. Que hasta antes de su llegada. Había sido la más comentada en la mansión. Su unión en matrimonio. Que se ve llevar y va a cabo la siguiente semana. Y ambos ilusionados. Perdidamente enamorados. Como estaban. Les solicitaron que fuesen sus padrinos. A lo que ellos aceptaron enseguida de buena gana. Era tan grato ver a sus amigos. Y escuchar lo que tenían que contarles. Candy y Anthony. Se miraron con amor y complicidad. Tenían sonrisas en sus rostros. A pesar de que ya les tocaba entrar a enfrentar la prueba mayor. Que era hablar con la tía abuela. Respiraron profundo antes de hacerlo. Y se tomaron de las manos. Todo estará bien. Solo confían en ustedes mismos. Le recordó la señorita a Candy. Cerca del hombro. Dorothy también se puso a su lado. Y en su amor. Añadió para infundirle confianza a su amiga. Candy estuvo de acuerdo. Demostraría confianza. Seguiría el consejo que siempre le decían sus madres. Tendría miedo solo a Dios. Los chicos avanzaron solos. George se les había adelantado. Desapareciendo dentro de la casa. Pensaron que probablemente para esos momentos ya se hallaban el estudio con la tía abuela. Que era donde debían dirigirse. Sus pasos resonaban en el vacío de la soledad de la mansión. Puesto que sus primos, como les habían dicho, ya se encontraban en Inglaterra desde hacía casi dos meses. Y la mayoría de los empleados estaba de vacaciones. O se había reducido el personal. Ya que la propiedad de Ledwood tan pronto se quedaría sola a otra buena temporada. Pronto llegaron frente a la puerta del estudio. Habían conversado mucho sobre ese momento y no iban a claudicar por nada del mundo respecto a lo que sentían. Si se presentaban objeciones, nada que la tía abuela propusiera para intentar separarlos esta vez funcionaría. Se quedaron un momento junto a la puerta para escuchar qué decían dentro. Pero no se oía nada. Ambos se miraron resignados. Así no quisieran. Debían entrar. Candy entonces señaló algo en medio de la camisa de él que le llamó la atención. Y Anthony bajó la cabeza para ver de qué se trataba. Ella subió el dedo engañándolo y topando con su rostro. Soltó entonces una pequeña redecita traviesa. Le había tomado el pelo. Anthony pensó que aún estando en esa situación tensa, seguía siendo tan linda como siempre. Por eso, por eso mismo la adoraba. Aquel pequeño acto le devolvió la seguridad en sí mismo y recordó la promesa de que vencería cualquier cosa siempre que estuvieran juntos. Por fin ambos se armaron de valor y llamaron a la puerta. —¡Adelante! —se escuchó decir. —¡A la señorita Elroyd! La dama se quitó los anteojos y acomodó mejor su asiento del escritorio juntando sus manos sobre la mesa, preparándose para asumir toda la tolerancia posible en cuanto lo estuviera enfrente. Habían sido largos meses sin verlos. Suponía que tenía muchas cosas que contarle o explicarle. George, quien había estado platicando un poco con ella, terminó por abrir el resto de la puerta para que ingresaran mientras él decidía salir, permitiéndole que conversaran en privado con la tía abuela. Los chicos entraron cautelosos y bien tomados de la mano. Aquello fue lo primero en que Elroyd Andri se fijó afectando la emoción en que en un principio sintiera por volver a verlos. Más decidió tragarse lo que consideraba una insolencia en sus tiempos. A esa edad, a ella jamás le hubiera permitido esas cosas. Tuvo que pestañear varias veces tragándose el enfado. Luego suspiró para volver a la cama. Comprendió que, por lo visto, estaban decididos a no abandonar su relación. Sacando a flote toda su paciencia, se puso a observarlos. Vio que ambos lucían más grandes. Se notaba que los seis meses alejados habían surtido buenos efectos en ellos. En su desarrollo, aquella, aunque ella hubiera jurado que pasaba penurias, sin embargo, se veían los sanos, vitales y felices. Habían dejado atrás sus tiempos de niños para convertirse en dos bellos jóvenes. —Buenas tardes, tía abuela —saludó a Anthony por educación y con suma seriedad, sin bajarle la mirada. —Buenas tardes —repitió Candy por su verte. —Con timidez. —Buenas tardes —respondió cortante la señora Elroy, restando la importancia a los actos de valentía de ambos. —Por favor, tomen asiento —solicitó. Los dos enamorados se sentaron muy juntos en el sofá de la habitación. Atentos a lo que ella empezará a decir. —Completamente enamorados —se sentaron Anthony y Candy. —En primer lugar, me alegra saber de que se encuentran tan bien —comendó la tía Elroy. —Ha sido un tiempo muy largo sin verles o saber de ustedes. —Al reparar en que los chicos no respondían, ante sus palabras continuó. —Como les decía, es un alivio para mí, igual que para todo el clan Andri, que hayan vuelto se los extrañaba. —Por otro lado, como deben imaginarse, he estado tras sus pasos, como la autora responsable de crianza que soy, verificando que estuvieran bien durante toda esa temporada, y debo reconocer que no han hecho nada aparte de su comportamiento natural de enamorados, que sea digno de condena o censura. —Agradándome, incluso le pedí a George que me trajera una comunicación escrita emitida por la misma maestra del hogar de Pony, en el que se me notifica su buen comportamiento en todo momento. —Y es por eso mismo —tomo fuerzas para continuar hablando—, que quiero disculparme profundamente y agradecerles por haberse comportado correctamente como los Andri que son, y no entregarse a cosas indebidas, ni caricias, ni tocaditas. A Candy esas palabras le hicieron enrojecer, pero la tía abuela erró y no había terminado aún. —Hubiera sido muy deshonroso para toda la familia que nos llegaran rumores de una situación comprometedora entre ustedes dos. —¿Cómo comprendes a lo que me refiero? —indigó la tía abuela, un poco sonrojada también. —Y ni se diga Candy, quien está sobrellevando el silencio junto con Anthony, su lucha por realizar todas aquellas cosas. —Cuidadito, niños —la señora Elroy se levantó entonces venteándose con su abanico de seda. —¿Para qué no descubrieran su vulnerabilidad? —Aunque no me lo crean. —Pues deben pensar que soy una bruja. —Me alegro de que estén aquí de regreso —confesó con sinceridad. Mientras los chicos guardaban silencio y sin saber por qué, solo siguiendo lo que les dictaba el corazón, decidió observarlos y excusarse a ella misma. —Sé que he sido muy dura con ustedes hasta el punto de hacerles daño, pero quiero que me disculpen. —A veces uno comete cosas horribles por tratar de proteger a las personas que ama. —Anthony —agregó mirando con ternura a su sobrino, nieto. —¿Sabes que siempre he querido lo mejor para ti? —Los sentimientos de la señora Elroy comenzaron a manifestarse a flor de piel, como muy pocas veces sucedía, frente a los ojos asombrados de ellos y sin poder creerlo. —¿Del todo? —Le vieron empezar a derramar lágrimas. —Al final, sí era humana aquella mujer que parecía de madera. —Candy se conmovió con el hecho de que quisiera a su Anthony así, el que también había sufrido la vida al perder a su madre y por la larga ausencia de su padre. —Tanto que su mirada empezó a llenarse de lágrimas, se removió en su asiento y le apretó la mano con más fuerza para incentivarlo a que le otorgara su perdón, aunque lucía realmente resentido. —Anthony lo meditó. Había entendido la postura de Candy. Ella tenía un corazón tan grande que no le cabía en el pecho. Pero los actos que cometiera la tía abuela en contra de los dos habían resultado una experiencia realmente dolorosa. No obstante, se había ocupado de criarlo, de que no le faltara nada en su crecimiento, convirtiéndose así en la figura más cercana de una madre para él, después de que la suya verdaderamente falleciera. —Entonces, lentamente llegó a una decisión. Anthony era agradecido. Para eso la tía abuela se debatía entre sollozos de culpa y arrepentimiento. —¡Tía abuela! —¡Tía abuela! —repitió porque la primera no le hizo caso. —Está bien, te perdono. —¿Lo dices en serio? —expresó la señora Elroy con una sonrisa de alivio. —¿Cuál niña absuelta de culpas? Anthony asintió. Y entonces, por primera vez, Candy se le imaginó como habría sido en su juventud. Más o menos a la de ellos. Una chica con vitalidad y ojos vivaces. Enérgica. No de mal corazón. Pero arrogante. Y pedante. Como él y saligan. —Gracias. Añadido con sinceridad. En los últimos próximos días que pasemos aquí, trataré de expiar todas mis culpas y de volver a ganarme el respeto y confianza de ustedes. Sobre todo contigo, Candy. Recalcó sorprendiéndola. —Te he juzgado muy mal todo este tiempo y estoy muy arrepentida. —Antoni. Está cambiando, madurando, creciendo maravillosamente. —¿Cómo, tía abuela? Está creciendo maravillosamente como persona y en gran parte se debe a ti. Veo que tus sufrimientos por él, tus grandes sentimientos por él son sinceros y que si Rosemaría estuviera aquí también te amaría. Por lo que formalmente también te pido que me perdones. Candy no podía creer lo que estaba oyendo. —Estaba atónita. —Antoni estaba pendiente en todo momento de sus reacciones. —Yo, yo, yo la disculpo, tía abuela. —Tarta mudió. —Les agradezco por su consideración en esta anciana mujer que a veces se equivoca. —Y ya en el ocaso de su existencia espera ver felices a sus nietos y demás familiares. —Soy yo sola, tía Alroyd. —Por ello, como les iba diciendo en los pocos días que permanezca aquí antes de partir a Inglaterra, pienso compensarles por las calamidades que tuvieron que pasar. —Expreso. —Caminando con las manos hacia atrás y hacia el ventanal mientras se exponía sus planes, Candy y Anthony no cabían en sí de la dicha. —Y se iría. —Primero. —Y tendrían la mansión para ellos. —Casi no podían contener la felicidad a sus espaldas. —Tía abuela, espera un momento. —Interfirió Anthony emocionado. —¿Eso quiere decir que aceptas nuestro amor? —Así es. —repuso la dama sin vacilaciones. —Mas no quiero de comportamientos nada indecentes e inapropiados para jovencitos. —volvió a repetir, turbándoles el brazo, que le había estado a punto de darse de alegría. —No interferiré en su relación, pero sólo si prometen comportarse como es debido. —No quiero que por allí se empiecen a dar habladurías que puedan poner en riesgo la reputación de los Andri. —Siempre hemos sido una familia honorable. —Y es mi deber, y el suyo, cuidar nuestro legado. —Debemos ser impecables, puesto que cualquier rumor que diga ante nosotros pueda aumentar o perjudicar nuestros negocios. —¿Está bien? —Está bien, sí. —Sí, está bien. Acordaron ellos. —Bien, como George ya debe de haberles comunicado, su barco partirá el próximo domingo. Yo debo irme antes por unas reuniones que debo presidir en nuestras sedes europeas. Pero se quedarán bajo el cuidado de él, y espero que le respeten y le hagan caso, y obedezcan en todo lo que les diga. También asistirán a clases intensivas con sus autores. Unos tutores durante estos cinco días restantes. Les servirá como preparación antes de ir a la Academia de San Pablo. Empezarán desde mañana. Eso es todo. —No se preocupe, tía abuela. Seguiremos las órdenes al pie de la letra, recalcó Anthony, ya levantándose junto con Candy. —Gracias por entendernos. E impulsivo como era, se acercó a ella, y le dio un beso en la mejilla, que la enterneció. —Te extrañé tanto, le dijo acomodándole los cabellos rubios, contagiándose de su alegría, que le recordaba tanto a la de sus sobrinos. Rosemarie y su entonces pequeño hermano W. Los veía reflejados en él. Luego de fundirse en un abrazo de afecto y perdón, Anthony volvió junto a Candy, quien le esperaba más atrás para llevársela corriendo del brazo. —Gracias, gritó Candy con alegría. En cuanto los dos jovencitos salieron, George volvió a entrar. —¿Se los ve felices? comentó. —Veo que arregló su situación, madame. —Así es, George. Por fin pude quitarme ese peso que cargaba sobre mi conciencia, confesó profundamente aliviada consigo misma. —Vamos, Candy. —Una carrera hasta el río, le animó Anthony una vez que salieron felices al jardín. —De acuerdo, te ganaré, dijo ella, echándose a correr enseguida, sin esperar a que él cantara el momento de partida, sacándole ventaja. —¡Ey, tramposa! Anthony corrió atrás de ella hasta alcanzarla de la cintura, haciéndole dar vueltas. Sus risas resonaban en el aire, junto al canto de las aves. —¡Las rosas ya deben estar floreciendo! —¡Vamos, Candy! recorró también emocionado. —¡Claro! dijo ella, entre risas dejándose conducir de la mano hacia el portal. Él a veces era como un vendaval, pero la tenía totalmente aprisionada. La felicidad de ambos volvió a animar el apagado ambiente de la casa contagiado pronto a sus ocupantes. Los dos podían pasar todo el rato que quisieran juntos, cuando no tenían tareas que hacer, y verse a cualquier hora si estaba dentro del horario permitido. La única condición que les imponía la tía abuela era nada de demostraciones públicas de afecto, no iba de acuerdo a los modales de la sociedad, y además lo consideraban muy jóvenes aún, así que debían contenerse con tomarse las manos. Ellos tenían que contentarse solo con eso, caminar cogidos de la mano, o sentarse muy juntitos para conversar en intimidad. Lo máximo que Anthony podía hacer era darle un beso en la frente o en la cabeza, o en algunos descuidados momentos furtivos, porque sentía que no podía estar mucho tiempo lejos de Candy. La tía abuela lo había visto un par de veces, pero no se atrevió a refutarle nada. Eran adolescentes, después de todo. Con toda la energía estaban cachondos, Dios mío. Lo que intentaran inculcarles por la fuerza, no lo iban a entender. Sentían sus cuerpos a flor de piel. Dios mío. ¿No cree que está siendo demasiada permisiva, tía abuela? Opinó la señorita Ligan, esa misma tarde en que había llegado de visita mientras los veía jugar alegremente a ellos al béisbol, junto con Dorothy, Pirri y alguno de sus empleados. Claro que no, Teresa. Yo no intenté alejarlos, pero al fin, al final lo único que conseguí fue extrañarlos, respondió la señora Elroyd. Pasivamente su alma está tranquila porque tenía a Anthony nuevamente cerca, y porque le veía feliz. Era como si hubiera sonreír a su hermano a través de él, y a los ojos de éste, sus primeros sobrinos, con quienes el destino no había sido fácil. Anthony era el legado de Rosemarie, su niño, al que ella un día había prometido amar y cuidar. ¡Ah, qué mate! No es justo. Pero yo iba bien. Lo siento, son las reglas del juego. Ya verás cuando aprenda bien a jugar. Te voy a ganar. Se quejó Candy fingiendo resentimiento al verse perder con el ajedrez. La tercera vez esa tarde por Anthony, quien no paraba de reír al ver sus pucheros. Ya veo que no será de utilidad para mí entretenerte mucho en esto. Preferiría no entrenarte porque me ganas. Añadió él inclinándose sobre la mesa y apretándole la mejilla en un gesto de cariño. Candice llamó enseguida a la tía abuela, quien estaba metros atrás, tomando el té junto con una de las tutoras de la mesa. La veraniega del jardín, los jóvenes se sintieron un poco intimidados por un momento. Habían olvidado que estaban bajo su supervisión. —¿Sí, tía abuela? —preguntó Candy con cuidado. —Acércate, por favor —pidió la dama. Candy se levantó cautelosa y obedeciendo mientras Anthony no la perdía de vista. —Párate recta —pide la señorita cuando la tuvo enfrente. —Algo incomodada. Ella y la tutora la estaban examinando, por lo que no sabía bien cómo actuar y qué hacer con las manos. —¡No te toques la falda! —¡Mmm! —Es una hermosa jovencita —opinó Mademoiselle Bavetti, quien era la amable maestra encargada de enseñarle francés. —¿Pero le falta algo de amor? —Estoy segura que cuando crezca tendrá muchos pretendientes —la elogió, haciéndola sonreír y sonrojar a Candy. —No le hace falta. Yo ya tengo uno y lo adoro —comentó, descomplicada y con sinceridad tocándose la cabeza. —Candy —le recordó la tía abuela, alzando la mano en señal de que era suficiente. —Ups, lo siento —se excusó Candy. —Sí tienes razón, Mademoiselle Bavetti. —Es bonita, pero hay que pulirla más —contestó la señora del Rey, sorprendiéndola. —La había halagado. —En París hay variedad de moda para jovencitas, y aquí en Chicago hay bastantes tiendas francesas —sugirió la profesora. —No se diga más, Candice. —Alístate. —Saldremos a la ciudad de compras. —Pronto irás a Inglaterra, y yo no me iré de aquí hasta ver que luzcas como una damita. —En el colegio ya se encargarían del resto, y espero que lo aprendas a cabalidad, de que tú de repente la señora Elroy. —Lo haré, tía abuela. —Téngalo por seguro —dijo Candy, emocionada, y sin poder evitárselo, le dio un espontáneo abrazo y se hizo reír a Mademoiselle Bavetti. —Sí, pero Candice, Candy —objetó la tía abuela Elroy, agrandándole en el fondo aquel gesto, aunque le parecía inapropiado. —Iría a listarme, gracias, tía abuela. —Esa muchachita es una traviesa —comentó la señora Elroy sonriendo, mientras le veía entrar apresurado a la casa. —Para veras, pero no podemos negar que encantadora —opinó la profesora, que hablaba como si tuviera una chancleta en la boca. —¡Dios mío! La señora Elroy fue junto con Candy de compras. Era la primera vez que la niña tenía una oportunidad así. —Se sentía maravillada. Todos la respetaban al pasar, y las atendían como a reinas, sobre todo cuando la tía abuela pedía que le mostrasen a ellas las últimas tendencias de moda juvenil. La dependencia de las tiendas encantadas les sacaban enseguida mil y un vestidos de todos los colores, así como un montón de zapatos y sombreros a juego. También bolsos y carteras. Dejándola prácticamente sin habla, con la ayuda de la señora Elroy y una modista consiguieron armas. Ellos armaron buenos conjuntos que hacían lucir como princesas. También le compró ropa interior para la señorita y sus primeros maquillajes. —¡Vas a conquistar a muchos chicos! —comentó una de las vendedoras, guiñándole el ojo al salir. Candy solo sonrió. Se sentía increíble, importante. Se imaginaba el rostro impactado de Anthony cuando la viera usando esos vestidos y no podía evitar sonrojarse. —¡Sé cómo te sientes, Candy! —expresó la tía abuela, interrumpiendo sus pensamientos cuando iban en el coche de vuelta a la mansión. —A veces confundida porque tu cuerpo está cambiando y por todos los sentimientos que empiezas a descubrir. Más ahora que tienes a tu primer amor en tu corazón. Candy sorprendida no supo qué decir. —Sí, yo también pasé por esa misma edad y también me hice el Spider-Man. Las mujeres entenderán a qué se refiere con el Spider-Man. Solamente hay que introducir los dos dedos en la mitad. —¡Tía abuela! —Candy, habrán cosas que te contaré con el tiempo, pero aún necesitas madurar. Yo también pasé por esa edad y nunca lo voy a olvidar. Agregó la señora Elric con un poco de nostalgia. —Hacía tiempo que no hablaba con alguien de ello. La última había sido la señora Ligan en su juventud para aconsejarla, cuando ambas habían tenido la misma conversación. Más, yo tenía a mis padres en ese entonces para apoyarme. Sé que tu caso es diferente, Candy, pero ahora que formas parte de los Andri, quiero que cambie esa situación y espero que te sientas a gusto en casa y en confianza para preguntar o saber cualquier inquietud que tengas al respecto. Todos esos cambios son normales. Te están transformando en una mujer. —¡Muchas gracias, tía abuela! —reconoció Candy tímidamente. —Yo no sé si podré reponerme de todo lo que ha hecho por mí. No sé si podré pagarle algún día. —No quiero que lo hagas —contesó la señora. —No hace falta, eres una sobrina nieta más. —Y era mi deber hacerlo —Candy bajó la mirada. Jamás hubiera imaginado que ella y la tía abuela pudieran llegar a un día a conversar así. —Lo amas mucho, ¿verdad? Agregó una vez más sacándola de sus cavilaciones. —¿Ah? —Antony, ¿se puede ver en la forma en que lo miras? —Sí, con toda mi alma —repuso Candy sin vacilaciones. Se hizo un silencio entre las dos, únicamente discordado por el ruido de los cascos de los caballos mientras el coche avanzaba. Entonces la tía abuela agregó —Por favor, no le hagas daño. Candy al principio no entendió. —Sea lo que sea que pueda pasar en el futuro, no lastime su corazón —expuso sin premeditarlo. —Jamás lo haré, señora —tartamodeó Candy. Aquello le había agarrado de sorpresa porque lo pensaría. El coche se detuvo en esos momentos frente a la mansión. —Muy bien, te lo estoy confiando. Recuerda esa promesa —añadió la dama antes de bajar. Candy pensó un poco en sus palabras. —¿Sería que acaso consideraba que ella en un futuro podría transformarse en una rompecorazones? Le causó gracia. Sin embargo, se encogió de hombros y la siguió. Y después... Fuimos a la sección de cosméticos. No pensé que permitiría comprar maquillajes, pero en cuanto vio que estaba observando una cajita de sombras, ella misma fue hacia el recibidor donde estaba la... dependienta, y ordenó que la empaquetaran. Le contaba Candy esa noche en su habitación a una sorprendida Dorothy, mientras la ayudaba a secarse el cabello húmedo después de que ella tomara un baño. —No lo puedo creer. —Yo tampoco. Parece irreal —confesó Candy. —Me alegro tanto por ti, Candy, de que las cosas con la madame se hayan solucionado. Después de todo, ahora eres su nieta y parece que en el fondo te empieza a reconocer como tal. Espero que sí. —Ay... Suspiró Candy, esperanzada. —Bueno, ahora a ponerse la pijama que ya es hora de dormir. Mañana deberá levantarte temprano para recibir tus clases de nivelación. Le recordó su amiga Inanna. —Ok. —Gandy. —Levantándose para ayudar a Dorothy, que le pudiera poner el camisón. —¿Y qué estuvo haciendo Anthony durante mi ausencia? Quiso saber mientras estiraba los brazos para que la tela pudiera resbalar por ellos. Dorothy iba a contestar, pero la voz del aludido lo hizo antes que ella. —¿Esperarte y pensar en ti? Ambas lo vieron asomarse sonriendo por la puerta, que solo entonces notaron que estaba entreabierta. Dieron un grito de sorpresa y vergüenza. Dorothy se puso delante de Candy para cubrirla, aunque Candy habría jurado que ya había logrado ver su ropa interior. —Señorito, ¿qué hace aquí? —No es un lugar para un caballero. —Lo siento, no sabía. Trató de excusarse a Anthony un poco sonrojado, pero se puso cachondo porque vio, ¡Dios mío! Y con mirada picara, mientras luchaba por contener una risita. Solo quería verla y desearle buenas noches. —Buenas noches, amor, respondió Candy cariñosamente detrás de Dorothy. Reconociendo la valentía de su actitud, Anthony se la quedó mirando un momento embelesado, como si fuera la cosa más bonita del mundo, diciéndole sin palabras cuánto anhela va a tenerla entre sus brazos. —Bien, ya lo hizo. Ahora salga, por favor, recordó Dorothy seriamente. —Está bien. Buenas noches, señoritas. Anthony se inclinó ante ellas como un caballero y se retiró lentamente con las manos en la espalda, después de haber sido invadido por sorpresa al cuarto de su amada. Candy se despertó antes de que amaneciera, aun cuando yacía en esa cama tan cómoda. —Creyendo que aún vivía en el hogar de Pony, se levantó despacio y puso los pies sobre el frío linoleo. Quería salir al balcón, a tomar un poco de aire fresco, se preguntaba si quizás a Anthony le había pasado lo mismo que a ella, si tenía también su reloj vital. Ya acostumbrado a un horario, salió al aire libre, cuando aún estaba oscuro y aspiró profundamente estirando los brazos con un bostezo. Luego miró hacia la ventana de Anthony, unos cuantos metros más allá de la de ella, y notó que también estaba abierta y la luz del cuarto encendida, tal como lo había adivinado. Anthony le llamó fuerte para ver si se asomaba, más era demasiado arriesgado porque alguien podía oír. Entonces trató de imitar su silbido para ver si lo reconocía, pero él no salió haciendo mohin de decepción. Candy volvió adentro y se dejó caer sobre la cama, abrazando la almohada. Nada que hacer en esos momentos que volver a la cama hasta que amaneciera realmente, y para eso faltaban aún como dos horas. Volvió a despertarse poco después cuando sintió que algo le rozaba el rostro, y cuando su mano lo esquivó se dio cuenta que era una rosa. Abrió los ojos sorprendida para encontrarse con los de Anthony cerca de ella. —¡Ah! —logró exclamar apenas, cuando la emoción les hizo fundirse a ambos en un abrazo. —¡Pero qué haces aquí! ¡Es peligroso! ¡Pueden descubrirnos! —le susurró. —Lo sé, pero también es un momento bueno para estar junto —repuso él, besando una de sus pequeñas manos. —¿Te gustaría ver el amanecer conmigo? —¡Me encantaría! —contestó ella, feliz incorporándose de rodillas sobre la cama, mientras ella se levantaba a su vez del borde donde había estado apoyado, y ambos se abrazaron de nuevo. Al sostener la cabeza de Candy entre sus manos, Anthony empezó a besarla, apropiándose totalmente de sus labios, olvidando del lugar donde estaban y de lo comprometedor que podría llegar a ser el asunto. Pero ambos habían estado a la espera de hacerlo de nuevo. Habían pasado ya dos días en medio de su comportamiento formal, reprimidos cuando se necesitaban como el aire para respirar. —Te amo —le recordó a Candy, muy cerca de su boca, mientras ambos apoyaban su frente en la de otro y sentían la fricción de sus pechos debajo de sus ropas de dormir. —Creo que es mejor que salga —dopinó Anthony con la respiración algo agitada, observando ese punto de unión entre los dos. —Te esperaré fuera —añadió un poco nervioso, rascándose la parte de atrás de la cabeza. —En diez minutos estaré lista —repuso ella antes de verlo. Entonces se miró la bata hacia el lugar donde él le había mirado y se abrazó, ella misma sintiéndose un poco avergonzada. Tal como se lo había prometido, en diez minutos estuvo lista y bajó. Él la estaba esperando sentado en la baranda de la escalera de la entrada, aprovechando que todavía no había nadie por los alrededores. En cuanto la vio, le sonrió y le extendió la mano con galanura. Ella la tomó con confianza. Ambos fueron conversando hasta el establo. Aún estaba un poco cohibidos por lo que pasara más temprano, pero siempre conscientes de que se amaban y felices por estar juntos. Anthony, totalmente enamorado, quería protegerla de todo, cuidarla. Visitaron entonces al fiel corcel blanco de él, que apareció a emocionarse al verlo después de tanto tiempo. —Yo también te extrañé, viejo amigo —le dijo Anthony acariciándole la cabeza a Lacrim. Comprobaron que su pata ya estaba bien. Había hecho un buen trabajo, los empleados de la caballeriza cuidándolo. Candi le acarició el lomo enternecida por la escena. —¿Quieres montar? —le preguntó Anthony y ella asintió. La subió al caballo y él se sentó de atrás tomando las riendas. Galoparon por los verdes prados de los vastos jardines de la mansión, mientras poco a poco el cielo iba cambiando de tonalidades al amanecer. Luego Anthony le pidió que se sujetara y empezó a correr. Juntos se sentían viento, libres como las aves. Llegaron hasta la pequeña colina favorita de Anthony y decidieron descansar. Aprovecharon también para dejar pastar al caballo tranquilamente. Candi avanzó un poco y tomó asiento para... Sobre la fina hierba, embriagándose con el maravilloso paisaje de los alrededores de Lidwood, que tanto había extrañado, el cristalino río frente a ello reflejando el color de las nubes, el inmenso bosque que se extendía más allá y las lejanas montañas con sus nieves eternas en el horizonte, le daban ganas de gritar para que sus nombres se confundieran en el eco. Y así lo hizo en una explosión de alegría del alma. Anthony, que también disfrutaba de la belleza de la naturaleza, se acercó a ver su regocijo y se sentó junto a ella. Candi estaba riendo. —¡Estoy muy feliz de que estemos aquí! De vuelta a los dos, confesó ella tomándole despacio la mano. —Mi corazón estaba lleno de alegría igual que estos parajes por el amor que tú has encendido en mí. Anthony le acarició suavemente la mejilla. Y le arregló el flequillo del cabello que había despeinado la brisa. —Ya ha pasado más de un año desde que nuestros destinos se juntaron —comentó. —Recuerdo que la primera vez te encontré en el jardín de rosas. Me pareciste entonces tan pequeña, tan dulce e indefensa. Aunque no me la creas, no pude sacarte de mi cabeza en días. Cada cosa tierna que veía me acordaba de ti —confesó haciéndola sonreír. —Sí recuerdo ese día. ¿Ha pasado tanto? —Al encontrarte creí que eras un ángel o algo así. Transformaste al parecer toda mi tristeza en luz. Recuerdo además que pensaba que jamás llegarías a fijarte en mí —confesó a su vez ella. —¿Y quién diría que ahora estamos así y te has transformado en el amor de mi vida? Anthony añadió acercando su rostro al de ella y compartieron un beso de amor. —Sabes, Anthony, anhelo que estemos así para toda la vida hasta que seamos viejitos —comentó ella encogiéndose y abrazando las piernas. Reparando en que un día las caricias y demostraciones de afecto habían pasado a ser tan natural entre ellos, —entonces un pez travieso hizo su aparición en la corriente del río, saltando sobre sus aguas en una pirueta, impresionándolos en el acto. —¡Guau! —exclamaron. —¡Una trucha! —señaló Candy. —Luego vieron otra más. —Allá. —Y se levantaron para observar más de cerca. —¡Ven, Anthony! —dijo Candy dirigiéndose colina abajo. Él la siguió. Corrieron como caballos desbocados hasta llegar a la orilla. No el sonido de los latidos de sus corazones por la emoción parecía confundirse con el sonido del agua. —¡Qué pena que no trajimos la caña de pescar! Conseguiríamos unos grandes —lamentó Anthony. —¡Tendríamos un festín! —manifestó ella y comenzó a jugar. —Haríamos una fugata y las cocinaríamos aquí mismo. —Podríamos imaginar que esta es nuestra casa —dijo señalando con los brazos la extensión del lugar. —Nuestro dormitorio sería aquí, debajo de este árbol, y la cocina acá, junto a esa roca. Comenzó a correr de un lado a otro, indicando dónde estarían los posibles lugares de la casa ficticia. —¿Qué decías del dormitorio, Candy? —comenzó a bromearla. —Anthony, para eso, ella se paró sobre una roca que estaba junto al río. —Y ese sería el sitio perfecto para la lavandería —comenzó a decir. Pero al poco tiempo perdió el equilibrio, teniendo el que lanzarse y agarrarla, evitando que se golpeara al caer. —Candy. De una forma, los dos se fueron a dar al agua. —Candy dio un pequeño grito al verse empapada, y él abrió la boca soportando la desazón de la mojada mañanera. Pero entonces se quedaron mirando, todos destilando agua y sorprendidos que no pudieron evitar estallar en carcajadas. Los juegos continuaron cuando ella empezó a echarle agua. —¿Ah, sí? —se quejó Anthony. —Derribándola entonces en un abrazo, sus risas inundaron el lugar. En esos momentos no se podía saber quiénes eran más dichosos, si ellos o los peces. En la plenitud de la mañana los descubrió mientras descansaban recostados bajo la sombra de un árbol, mientras la tibia calidez del sol se encargaba de secar sus ropas. —Mientras Anthony y Candy secan sus ropas, yo quiero hacer una pequeña intervención. —¡Ja, ja, ja! —Señoras y señores, amigos, amigas, solo quiero hacer un pequeño experimento. Llevamos 46 minutos de grabación. Esta historia es brutal, pero es compleja a morir. Es tan extensa que no me he atrevido a continuarla porque es difícil. Es como cuando, les voy a contar así, listo. Es como cuando ustedes se sientan al comedor y su mamá, alabados al Señor, o bueno, su mamá o su papá o la persona que vive con ustedes, les da un plato de comida, pero se los sirve una montaña que ustedes saben que no tienen la capacidad para comérsela. O sea, ustedes dicen, ay, no, eso no me cabe en el estómago. La palabra se llama hastiar. Yo me siento hastiado. Y esta muchacha escribe muy bonito para qué. Pero me he sentido hastiado y no he visto demanda suficiente porque a la gente no le gusta Anthony. Pero quiero probarlos de la siguiente manera. Díganme, escríbanme un número para yo saber. No digan nada, solamente escríbanlo. Solo quiero saber si alguien llega hasta este punto o estoy perdiendo mi tiempo. Qué tristeza. Bueno, yo sé que sí. El número es 47. Díganme ese número, lo escriban en la caja de comentarios. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuemos con Anthony y Candy que estaban secando su ropa. Anthony y Candy sacaron sus trapitos al sol para que se secaran. Anthony descansaba tranquilamente con la cabeza apoyada sobre la enagua de Candy. Mientras ella entretenida había conseguido elaborarse una corona de pequeñas flores silvestres en esos momentos ya iba por una pulsera. Florecita, ven aquí, bromeó él. Ella mirándola con gracia se ocupó en despejarle la frente y se inclinó para darle un beso. Luego se movió para acostarse a su lado donde él la rodeó con el brazo. Estaban a escasos de ropa esperando que esas se secaran Candy. Así, solo, en, en agua y combinación. Y él con los pantalones arremangados y la camisa entreabierta. Junto a su frente a la de ella y jugueteó rozando su nariz con la suya. Se sentía tan complementado. Se sentía cerca. Ella era su mundo. Antes ni en sus más remotos sueños hubiera imaginado hasta qué punto podría llegar a sentirse enamorado un día. Pero ella había aparecido cambiando su historia y ahora solo vivía por ella y para ella. Pensaba también que era capaz de enfrentarse a quien fuera o hacer cosas imposibles tan solo si se lo pidiera. Vivía esa etapa en la que perderse en la profundidad de sus pivaces ojos esmeraldas era el aliciente suficiente para motivarle sus tidas. Le motivaba sus días. Delicadamente delineó con su índice el perfil de Candy pasando por sus cejas y el relieve de su respingada nariz. Ella cerró los ojos ante su sutil toque. Tampoco había pensado nunca llegar a sentirse un día tan compenetrada con alguien. A pertenecerle con el alma. Sonrió por su caricia dejando escapar una risita y trató de esconder tímidamente su cara de miedo de los dos. Se volteó en el acto hasta quedar totalmente frente a él. Anthony observando maravillado sus coqueterías de niña. Se acomodó también más cerca de ella. Momento que Candy aprovechó para juguetear con su pie desnudo entre los suyos. Logrando que él quisiera besarla de nuevo. A lo que ella respondió con una broma. Volteando la cara. Provocando que Anthony divertido decidiera hacerle cosquillas en las costillas. Por tentarlo y luego intentar escabullirse. Candy retrocedió. La risa suplicándole que parara. Hasta que él dejó de hacerlo y le dio un besito en el cuello. Disparando chispas de electricidad por todo su cuerpo. Recordándole que la reclamaba con su propiedad. Él la reclamaba a ella como su propiedad. Mirándose con deseo. Anthony atrajo el cuerpo de Candy hacia así haciendo que quedara encima de él. Donde esta vez fue ella quien se maravilló contemplando esos bellos ojos color de cielo que tanto doraba. Por primera vez se reparó en las pupilas de estos que eran como dos abismos oceánicos. Profundos. Y estaban bordeados por un ligero margen verdoso alrededor. Tal como le pasaría a él. Le ocurrió. Que sin poder resistirse inclinó su rostro para regalarle uno de sus tiernos pesos. De un tiempo allá se había vuelto tan desinhibida que ella misma se sorprendía. Sus cuerpos en ese estado se sentían tan naturales, tan sensuales, tan íntimos. Una brisa se cernió sobre el lugar haciéndola volar hojas sobre ellos. Candy entonces levantó la cabeza para disfrutarla mejor. Llenando de aire sus plumones. Antony desde donde estaba disfrutó de una vista magnífica que ella contra el cielo que se extendía celeste lejano e inmenso sobre sus cabelleras. Ella al ver su embelezamiento y con dulzura le sonrió. Eres mi ángel. La elogió extasiado. Más ella no tuvo tiempo de responder porque en ese mismo momento le pareció escuchar algo y su mirada se fijó atenta en el camino hacia la mansión. Es el lechero, señaló, abriendo sus grandes ojos a la armada. Hora de irnos, reconoció a Antony incorporándose. Ella se le quitó rápidamente de encima y enseguida ambos corrieron en busca de sus ropas y zapatos que yacían extendidos o colgados en la rama de los árboles cercanos. Se los colocaron como pudieron. Luego se dieron a la carrera. Que llegara el lechero era una indicación de que en la mansión ya todos comenzaban a levantarse. Para eso eran ya algo más de las siete de la mañana. Apresurados, decidieron entrar por la puerta trasera. Antony tomó a Candy de la mano apresurado. Si lo descubrían sería su fin. No podían perder la confianza en la tía abuela que tanto habían luchado en alcanzar. No pueden arriesgarse a ser encontrados por ella misma o algunos de sus empleados informantes. Claro que sí tomaron desprevenidos a los de la cocina. Joven Antony, señorita, pero ellos eran diferentes. Los apoyaban aunque no lo dijeran. Buenos días, respondieron ambos animados al tiempo que pasaban de largo. Escaleras arriba, sin detenerse. Los empleados se miraron entre ellos con complicidad y solamente movieron la cabeza alegres de ver la felicidad de los jovencitos de la casa, que tenían una linda edad para enamorarse. Sin claudicar y con esfuerzo. Los dos llegaron al primer piso sin ser vistos. Agradecieron en el fondo que el antiguo mayordomo Jack ahora trabajaba en calidad de secretario para la tía abuela y en esos momentos se encontraba en Europa, atendiendo esos asuntos porque esa era una rata a la que nada se le escapaba, y probablemente de haber estado allí les hubiera atrapado. Antes de irse cada uno por las direcciones opuestas del corredor que les tocaba tomar, Antony a lo suavemente una vez más a Candy para darle el último beso de la mañana. —¡Te veré después, amor mío! —le dijo sonriente, aunque su pecho subía y bajaba por la agitación de la carrera. —¡Hasta más tarde! —respondió ella sintiendo su corazón bailar. Las horas siguientes de aquel día, por más que quisieran volver a estar juntos, les fue imposible porque cada uno debió enfrascarse en sus obligaciones, como la tía abuela les había recomendado. Candy se dedicó de lleno a sus clases de nivelación de las materias que más problema les habían dado como matemáticas e idiomas, mientras que Antony, por su parte, al repaso de ciencias químicas, más que éste, de cuando en cuando sus ratos libres pasaba a propósito frente a la puerta de la biblioteca donde ella estudiaba junto a sus tutores, silbando para atraer la atención, o bien decidía bordear el jardín para observarla por la ventana. Con cuidado eso, si de no ser pillado por los maestros, o lanzaba guijarros de cristal para hacerle saber que estaba allí afuera esperándola a Candy, todo aquello le desconcertaba. La desconcentraba muchísimo, y mandaba su imaginación a volar en plena clase produciéndole ansiedad por estar a su lado, pero también en el fondo le infundía una secreta tranquilidad de sentirse segura, porque él estaba allí para ella y le daba fuerzas para continuar y esmerarse por ser mejor en las cosas que le traían dificultad. Esa noche sería la última de la tía abuela en la mansión antes de su viaje a Europa. Antes que ellos, Candy escuchó una conversación sin querer cuando volvía a su habitación de la cocina. Después de tomar un vaso de leche para antes de dormir, pasó por el estudio donde notó que la puerta estaba entreabierta, y dentro se escuchaban hablar la tía abuela Elroyd y George. Iba a pasar de largo, restando la importancia, pero en un momento le pareció oír nombrada a Anthony, y allí sí se detuvo y se acercó. Tenía que saber qué sucedía, a pesar de que había hecho la firme proposición de no volver a espiar tras las puertas o escuchar detrás de las paredes, porque era un muy mal hábito. —¿Cuándo te enteraste, George? —interrogó la señora Elroyd. —Hoy por la tarde, señora, tengo contactos en el Hotel Palacio, que me avisaron que el Capitán Brower llegaría allí mañana para quedarse durante una semana. Contestó George, haciendo que Candy fuera afuera tuviera que taparse la boca de la impresión. —Se refería al papá de Anthony. —Y así que ha enviado esta carta, porque desea ver a su hijo —expuso con sarcasmo la tía abuela, meciendo el sobre en sus manos, que luego lanzó sobre el escritorio. —No quiero ni leer esta misiva. Es un desperdicio de tiempo. —¿Entonces no desea que el joven se entere de esto? —preguntó George. —Es mejor —respondió la tía abuela. —Por favor, no le cuentes nada. No quiero que una vez más se haga ilusiones que al final se vuelvan efímeras cuando no pueda venir a verte. —Ya ha ocurrido en otras ocasiones. Él viene aquí con una sarta de mentiras y después no viene. Y Anthony queda mamando. —En otras ocasiones, así que, si está en Chicago, es mejor que pase sin pena ni gloria. Responde esa misiva comunicándole que Anthony no se encuentra en la ciudad, concluyó. Mientras afuera, a Candy, se le ocurría una idea. Se daba cuenta de la gravedad del asunto. De que la tía abuela no quería haber lastimado a Anthony, pero reconocía también que su decisión no era la más adecuada para él. Merecía ver a su padre. No podía negarle ese derecho. Se decía a sí misma que el Capitán Brower no podía ser tan irresponsable al quedarle mal a su hijo. Que tal vez aquellas veces que faltó a las citas, debió ser porque ocurriera algo importante. Lo que era natural. Ya se trataba de un hombre con un alto cargo en la compañía naviera. ¿Dónde laboraba? ¿A Anthony? Le había contado sobre él. Como era, y de las pocas veces que lo veía, aunque sabía que lo apreciaba. Ella debía lograr que se reunieran y así tuviera que ser a escondidas. Por ello, una vez que estuvo en su cuarto, tomó esfero y papel y comenzó a escribirle una carta en respuesta, contándole que Anthony estaría gustoso de volver a verlo. Al día siguiente, con la excusa de querer comprar un obsequio para la tía abuela antes de partir, Candy le suplicó al chofer que le llevará hasta la tienda del prestigioso hotel Palacio del Centro de la ciudad. El chofer al principio se extrañó de que quisiera comprar en aquel sitio, pero ella insistió en que era el único lugar donde podía conseguir algo adecuado. Aunque estaba realmente extrañado, no le preguntó nada más e hizo tal cual ella indicase. Al llegar al lugar, Candy se bajó rápidamente, pidió que se le esperara y luego corrió adentro a la recepción para entregar la carta. Antes preguntó el número de la habitación del capitán se encontraba diciendo que era su sobrina y poniendo su sonrisa más angelical, conmovió a la recepcionista, que terminó por acceder a darle el dato. Entonces, Candy escribió el número de la habitación en el sobre, como dirección del destinatario, y se lo pasó a la empleada, pidiéndole que, de favor, no se olvidara de entregarlo. En cuanto salió, el cochero se extrañó aún más de ver que volvía sin nada, después de tanta insistencia. —¡Pero señorita, ¿qué pasó? —preguntó. —¡Oh, nada! Es que simplemente que no tenía nada que me gustara. ¿Podemos ir a otra tienda? —repuso sonriendo con inocencia mientras se recostaba cómoda en el respaldar del asiento trasero del carro, confiada de que estaba realizando una buena acción. Esa misma tarde, cuando ya estaba esperando la contestación de la misiva, y secretamente cuestionando si se había hecho bien o mal en interferir en aquel asunto familiar, se dio la prevista partida de la tía abuela en medio del disimulo de su ansiedad. —Primero iré a Escocia a arreglar algunos asuntos y luego a Inglaterra, donde residiré junto a mi equipo de trabajo varios meses —expresó la tía abuela inclinando la cabeza en forma de despedida. Anthony y Candy hicieron la reverencia a su vez cada uno. La mujer se acercó y les topó a ambos las mejillas con un gesto de cariño. —Entonces veremos de nuevo. —Espero que se porten bien, niños, y obedezcan a George. —¡En todo! —Yo soy la tía abuela del Reut, quedan bajo su estricto cuidado. Le sonrió con alegría sincera para ambos. Parecía tan increíble cuánto había cambiado. —Lo haremos —repusieron los dos. La dama ya había subido a su carruaje, puesto que no era partidaria de usar automóvil. A ella le gustaba andar en una vieja mula. Cuando Anthony miró a Candy —y luego dicen que el miedo no anda en burro—, cuando Anthony miró a Candy, ella parece confirmarle de lo que pensaba hacer. Era lo correcto, así que corrió hasta ella. —¡Tía abuela, espera! —dijo sonriéndola. —La sorprendió. —Y cuando, conmovida, la dama se volteó, la encerró en un abrazo. —Que tengas un buen viaje —le deseó el muchacho. —Mi muchachito —expresó ella, careciándole la mejilla. —Pórtate bien y pon lo mejor de ti en el colegio. Haz que me sienta orgullosa de ti. —Le recordó. —No te defraudaré —replicó Anthony. —Confío en ti. Sé que puedo partir tranquila. Luego, ayudada del mismo Anthony, subió al carruaje y la vieron despedirse, agitando su pañuelo desde la ventana mientras se alejaba. —Sólo entonces los dos jovencitos se miraron con complicidad ahora si empezaban sus verdaderos días de vacaciones. —¡Ah! Ni lo piensen. —Los estaré vigilando muy seriamente —les llamó la atención. —¿George? —¡Ja, ja, ja! —Les voy a vigilar. —Los voy a mirar 24 horas. —Mejor dicho, los voy a perseguir. Y, bueno, ¿cómo será, muchachos? Yo soy George. Eh, miren, el número es 77. El número es 144. Me lo dicen para saber si sí llegan hasta este punto o si no estoy leyendo en vano. —Pero George, señores, les voy a poner cuidado a ustedes. —¡Ja, ja! Quien ya ha prevenido empezaba a tener cuidado con sus actos. Los dos no pudieron evitar sonreír. Sabían que estaba de su lado también, más no hasta qué punto podría ser permisivo. El número 233, para saber si sí están escuchando o si no estoy leyendo solo. Un poco más tarde se encontraba arreglando el jardín de rosas junto al señor Whitman, cambiando de lugar los grandes maceteros, limpiando o plantando unas nuevas variedades de colores distintos, recién traídas de la ciudad. Candy lo veía a Anthony, embebido a sus labores y empecinado. Sabía cuánto había extrañado ese lugar. Cuidar del jardín de su madre, por lo que voluntariamente se ofreció a ayudar, aún sin saber mucho sobre jardinería, porque quería formar parte, aunque fuera un poquito de su dicha. Las plantas son como seres humanos, chicas y chicos. Entienden el lenguaje del amor que se les brinda y el que se cierne a su alrededor. Compartió uno de sus pensamientos el anciano jardinero, mientras terminaba de acomodar una rosa amarilla en un pequeño macetero en medio de dos jóvenes que le observaron con atención. El tiempo que limpiaba las hojas y, de paso, le rociaba con fertilizante. —En cuanto esa señorita se desarrolle bien, la cambiaremos de lugar en su propia maceta, su propia parcela de tierra —comentó. —Ah, bueno, y como les decía, las flores plantas se desarrollan mejor si son bien cuidadas. Ellas sienten las buenas vibraciones y el amor, pero creo que por este lado con ustedes no habrá problemas —rió abiertamente. —El bonachón, anciano, después de guiñarles el ojo. —Ya todo el mundo lo sabía, y las bromas eran algo a lo que se debían acostumbrar. Anthony y Candy se estaban mirando cuando escucharon un nuevo carruaje acercarse por el camino de la mansión. —¿Quién será? —No esperábamos visitas hoy —comentó Anthony. —Entregado acercándose más al camino para ver mejor. Entonces el carruaje pasó veloz frente a ellos hacia la entrada principal de la mansión. A Anthony perplejo le pareció reconocer el perfil del hombre que viajaba allí, y sin más se echó a recorrer de vuelta a la casa. Candy le siguió enseguida. —¡Anthony, espérame! —pidió. Cuando el carruaje se detuvo, su misterioso ocupante bajó. Llevaba a su brazo una leva y un bastón con cabecilla de plata. —¡Oh, Dios mío! —¡Capitán Brower! —exclamó el momento el ama de llaves asombrada al salir al ver de quién se trataba el nuevo visitante, confirmándole a Anthony la verdad. Era su padre. —¿Cómo está, Sonia? —saludó el hombre con voz serena y amable. El ama de llaves no supo contestar ante la tranquilidad del hombre flemático. Estaba claro que se encontraba allí con un propósito. El hombre saludó con voz serena y amable. —Serena como el cielo de verano, extendiéndome tu mano. —¡Dios mío! —¡Eh, madame! El rollo no se encuentra en casa. Ella viajó, trató de explicar, llevándose las manos a la cintura para aparentar la máxima inflexibilidad posible. —¡Da la casualidad que no vengo por ella! —argumentó el gentil hombre muy directamente. Sabía que no era bienvenido en la mansión, así que no pensaba darle vueltas al asunto. Fue en eso que Anthony interrumpió la conversa. —¡Papá! —¡Papá! —asombrado el caballero alto de cabello glorizacio, se volteó hacia él, que permaneciera unos cuantos metros más allá. Y detrás, una decena de empleados curiosos que habían salido de todas las partes de la casa para contemplar la escena, a la expectativa que algo conmovedor ocurriera como si se tratara de una dama teatral. —¡Anthony! —musitó el caballero, reconociéndose a su hijo mientras Anthony le daba. —Unos pasos adelante. —¡Dios mío! —¡Has crecido tanto! La impresión de volver a verlo después de tanto tiempo se reflejaba en su semblante y en los mismos ojos azules como los de Anthony se le pusieron brillosos. Para estas alturas, la mitad de los presentes curiosos ya estaban llorando, incluyendo Canty, que luchaba por contener sus sollozos. —¡Papá! ¿Por qué te tardaste tanto? —reprochó Anthony, yendo a darle un abrazo. La emoción era tan fuerte que todo el mundo guardó silencio mientras presenciaba aquel reencuentro inesperado que hasta parecía irreal. —Mi muchacho es grande y fuerte —dijo el señor con lágrimas en los ojos, dándole unas palmaditas en las mejillas a su hijo y después le sostuvo de brazos. —Discúlpame, Anthony, por no haber podido venir antes, pero nunca me olvidé de ti. Siempre te tengo en mí. —Te presento en mi vida, aunque no lo veamos muy seguido. Siempre pienso en ti. —Está bien, estoy feliz de verte. —Estoy aquí contigo, y eso es importante —contestó Anthony. La misericordia de sus palabras le recordaba tanto al carácter de su madre, su amada e inolvidable Rosemarie, que el capitán no se contuvo y le dio otro abrazo a su hijo. ¿Quién le perdonaba? Sus ausencias. Un momento después cansado de tanto sentimentalismo, terminaron ellos mismos riéndose al verse las caras por lo graciosos que debían parecer al demostrarse tan sensibles. El capitán desordenó el cabello de su hijo en una expresión de cariño. —Solía recibir cada una de las cartas que le enviaba, aunque no fueran muy a menudo, y procuraba contestarlas, aunque temía que la señora Elroy pudiera confiscarlas. —Sé que no quieren que te vea. —Cada vez que estoy en la ciudad y envío a un mensajero a preguntar por ti, me dice que está de viaje o viviendo en Europa. Antónico no contestó nada. Tenía coraje porque sabía que era cierto. La tía abuela solía retener las cartas al tal punto que tuvo un día que llegara a ponerse de acuerdo con el cartero para que pudiera entregarle las suyas en sus manos personalmente. —La tía abuela le había jurado odio eterno a su padre después de que su madre falleciera, atribuyéndole además la causa debido a su desatención para con ella por sus viajes. —¿Pero entonces cómo supiste de verdad que de verdad me encontraba aquí? —repuso Antony sin saber. —Por una informante, obvio. —Una bella jovencita. —Sé que es bella por su manera de escribir. —Me refiero a Candy. ¿Quién es? —respondió el. Un marino animado, alzando la cabeza para buscarla con la mirada entre los presentes a quien pudiera encajar con lo que su imaginación pensaba de ella. No la conocía todavía, pero sentía como si lo hiciera, puesto que a Antony le había conversado también del amor que empezaba a sentir en sus cartas. —Estoy ansioso por conocerla. —Quiero ver a la niña que te ha robado el corazón. —añadió. Los empleados alentaron a Candy para que se revelara. —Entonces, ella, humilde y tímida, levantó la mano, con temor a decepcionar. —¡Oh, eres tú! —Eres realmente más bonita de lo que pensé. —Halagó con sinceridad, haciéndole robarizar entonces Antony con ella, con el alma llena de amor y orgulloso de ella, caminó con paso firme hasta su lado. —Agrandecerle era poco de todo lo que quería. Candy, un poco cautelosa, se preparó para lo que podía suceder más. Él envió su mente a volar cuando, sin detenerse a pensarlo, le plantó un profundo beso en los labios delante de todos. Era su primera demostración de afecto en público. A su alrededor, hubo suspiros y exclamaciones de alegría y emoción. Eran los amigos que estaban a su alrededor, apoyándolos en su juvenil relación. Candy totalmente colorada, escondió el rostro en el cuello de Antony por la vergüenza. —Mientras él no podía dejar de reír, sentía que el corazón le latía deprisa. Mas tomó uno de sus dorados rizos y colocó con cuidado detrás de su orejilla. Candy entonces levantó la cabeza y su mirada hacia él reflejaba una mezcla de pena, reproche y picardía. —Ella es mi todo, papá —repuso Antony contándole al Capitán Brower mientras sostenía a Candy de la mano, y luego tomaba su pequeña cintura entre sus brazos y la levantaba haciéndola girar y reír. —Es mi estrella. —Antony, por favor. —Je, je, 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 argumentó Candy modestamente. Mientras se sostenía de sus hombros, él la magó soltarla robándole un pequeño grito, pero la sostuvo antes de que pudiera tocar el suelo. El señor Brower observó alegre las bromas entre la parejita de enamorados. —Un gusto conocerla, señorita Candy —mencionó el Capitán acercándose. —Oh, el placer es mío —respondió ella con vitalidad dándole la mano. Luego el Capitán, complacido, se dirigió a su primogénito con nostalgia, quien tenía a su novia abrazada de la cintura. —Vaya, Antony, no te he visto en casi dos años y cuando regreso ya tienes un amor. —Al parecer tenemos mucho que conversar. —Los tres, opinó. —¿Por qué no pasan a tomar una tacita de café? —sugirió entonces la cocinera de buena gana. —Sí, por favor. —corearon el resto de mucamas. —Vamos, papá. —Por favor, acepta. —insistió Candy. —Sí, señor Brower. —animó Candy, juntando sus manitos. —Entonces el caballero, que al principio estaba renuente, se dejó convencer. Después de todo sentía como si ahora tuviera dos hijos. —Oh, está bien —exclamó gracioso, como si le hubiera dolido el aceptar la propuesta. Los chicos se alegraron, iban junto a él, uno a cada lado, contándole sus aventuras en los últimos meses en el hogar de Pony. El señor no entendía muy bien qué habían ido a hacer tan lejos, y mucho menos cuando los dos emocionados platicaban a la vez, hasta que se encontraron cara a cara con George, quien, como silencioso vigilante, permanecía frente a la puerta para evitar el paso de quien no había sido invitado. La antipática del ama de llaves salió detrás. Le había ido a avisar de su visita. —¡George! —exclamó sin embargo el marinero, sin perder su buen humor, como si se tratara de un viejo amigo que no hubiera visto en años, sin importarle la cara de policía mal pagado que en esos momentos tenía el mismo George. —¿Cómo estás, señor Brower? —le respondió tajante, más por educación que por saludo. Y con suma seriedad, indagó sin reparos. —¿Qué te trae por acá? —Creo que no hay necesidad de decirlo —respondió el marino. Abriendo los brazos y mirando a Anthony, quien estaba a punto. —Un costado. —Vine a ver a mi hijo —añadió en forma burlesca. —Puesto que era obvio, George tuvo que tragarse las palabras que quería decir al observar el rostro de interrogación de Anthony. —La madame no se encuentra —notificó con suma seriedad. —Y está de más decir que ella es la única persona que puede autorizarle a entrar a esta casa. —¡George! —exclamó Anthony, indignado. —No podía creerlo que estuviera hablando así a su padre. Candy le detuvo el brazo para que se calmara. Pero él delicadamente le retiró la mano y dio un paso al frente. —Yo también soy el dueño de esta casa y exijo respeto para mi progenitor. Y también se me otorgue tiempo para verlo. A su reclamo, George no supo qué contestar. Le miró con cansancio. No podía ponerse en contra de él cuando él también era parte de Rosemarie y Andri. Y también lo apreciaba más. En esos momentos intervino el propio capitán para apaciguar los ánimos. —No hace falta que te preocupes, George. No voy a violentar las leyes de tu patrona. Pero deseo que se me permita durante los días que voy a estar en Chicago sacar a pasear a Anthony y a su bella novia. Aquella era una petición que George no podía negar y le parecía adecuada, por lo que llegaron a un acuerdo. El capitán salió con los chicos esa misma tarde. Se los llevó a una hermosa cafetería ampliamente conocida por sus años de tradición, donde felices entre dulces y pasteles le pusieron al tanto de las anécdotas más memorables de los últimos meses y explicaron por fin cómo era que habían ido a vivir al hogar de Pony. Le elaboraron un resumen de recuerdo desde el día en que se conocieron, cómo a Anthony había intercedido para que Candy pasara a formar parte de la familia. Su fastuosa presentación en su asedad, el accidente del caballo, que por poco había sido mortal. Los inicios de su romance se obligaba a su obligada separación y por fin reencuentro en medio de la nieve. Por último, también le contaron sobre sus vivencias de la divertida casa, orfanato. Y Anthony añadió las buenas costumbres que había aprendido allí. El capitán Brower escuchó con atención todo. Cuanto hablaron, lograron tomarle cariño a aquel lugar que no conocía, y sobre todo a Candy, quien descubrió una animosidad, una fuerza interior y una alegría hace muchísimo tiempo no vista por él. Era una chica alegre y juguetona, capaz de envolver a todos con su mágica forma de ser, y entendió enseguida el por qué su hijo estaba tan deslumbrado por ella. Una vez terminaron de tomar el té, fueron a pasear por la ciudad, a recorrer uno de los principales parques, donde, llevándolos a cada uno del brazo, les conversó para sus hazañas en alta mar, y trató de infundirles consejos para que no recorrieran por la vida y disfrutaran al máximo su juventud de forma sana, que no hay que correr por la vida. También les dio aliento por la nueva vida que estaban por comenzar, a ir a estudiar a Londres, porque sabía que en el fondo se sentían nerviosos, aunque no lo dijeran, ya que es normal tener miedo a lo desconocido, recordándoles que sería una experiencia enriquecedora, que los mejoraría como seres humanos, y los chicos apreciaron sus sabios consejos. —Te tiene loco, ¿verdad? —No sabes hasta qué punto. Jamás me imaginé llegar a querer a alguien así. Anthony conservaba a su padre el caer la tarde. Ellos conversaban. Estaban sentados en el banco del Jardín de Rosas, en el que Anthony siempre solía conversar con Candy. —¿Hay veces en que me recuerdas tanto a tu madre? —confesó el capitán. —Algún gesto, alguna sonrisa. Posees el mismo brillo que tenía en sus ojos cuando tocaba el tema del amor. Te veo y la imagino sonriendo de alguna parte. —argumentó mirando al cielo. —Infinito con sus nubes de tonalidades doradas y violentas. —¿Ella? —Se le parece un poco, ¿no es así? —añadió refiriéndose a Candy. —Creo que en la vivacidad de su mirada, en el color de sus ojos, Anthony sonrió sintiendo con la cabeza mientras apoyaba sus brazos sobre sus piernas. Era una de las primeras cosas que había notado en ella, cautivándolo. —Parece que su relación va muy en serio, comentó además el capitán simulando indiferencia para tratar de penetrar más en el asunto, para ver que se le escapaba a su hijo confesar. —¿Muadre lo que crees? Estamos casados. —Argumentó Anthony con sinceridad, haciéndolo anarmar. —¿Cómo? —querió escuchar mal al señor Brower, abriendo los ojos como platos. Anthony comenzó a reír después de darle el susto. —¡Ja, ja, ja! —Estamos comprometidos. —corrigió tratando de arreglarlo. —Sí, supongo. —opinó su padre ya más calmado. —Aceptaba su relación, pero reconocía que eran demasiado jóvenes para pensar en formalizar tanto el asunto. Vio el anillo que le obsequía a tu madre en su dedo. —No te incomoda que se lo haya dado, ¿verdad? —preguntó Anthony. —No. —Por supuesto que no. —Un día te iba a sugerir que se lo digas a la persona que en verdad llegaras a amar. —¿Pero te me adelantaste, niño precoz? —Es una joya muy bonita para confinarse a estar guardada. —meditó. Anthony lo observó un momento en silencio. Pensó que de perfil se le parecía a él después de todo. Había pasado tantos tiempos sin verlo que hasta había olvidado en parte su rostro. —¿Amabas mucho a mamá? —quiso saber. Quería que él asegurara con sus propias palabras que no era cierto lo que pensaba su tía abuela. Con toda mi alma, el Capitán Brower, no dudó en responder lastimosamente. Mi carrera es algo que no puede sujetarse a los regímenes de una emblemática y acaudelada familia. La familia les obligó a separarse, comprendió Anthony. —Sí, musitó el señor Brower, contestando la pregunta de su hijo con sinceridad. No iba a mentirle. Por eso tú no dejes que nadie te imponga lo que tú no sientes. Recuerda que eres el dueño de tu propia vida y tus actos. Me lo repitió cada día, confesó Anthony conforme consigo mismo. Lo sé. Repuso a su papá recordando todo lo que le habían charlado junto con Candy sobre su lucha y determinación por salir del internado de New York y seguir su propio camino. Y por eso estoy orgulloso de ti, muchacho, agregó dándole unas palmaditas en la espalda de afecto. —Cuéntame una cosa más, pedió Anthony, complacido de estar pasando esos gratos momentos con su padre, casi siempre ausente. —¿Por qué tienes en amistad con George? La pregunta no tomó por sorpresa al marino, quien sabía que tarde o temprano la formularía. —Pues sí, en el fondo no era como el curioso, no iba a quedarse con esa duda. —Verás. Comenzó a explicarle, meditabundo. —George ha elaborado para los Andri, él ha elaborado desde que era muy joven, tan joven como tú. Por lo tanto conocí a Rosemar y tu madre, de casi toda la vida. Le había visto crecer e inevitablemente, con el pasar de los años, terminó enamorándose de ella. Ambos fueron el primer amor uno del otro. Sin embargo, el tiempo pasó, y el destino se encargó de unir lazos y cruzar los caminos que creían adecuados. Fue así que ella y yo nos conocimos. Nos perdimos el uno por el otro. Y al final, pues, naciste tú. —Oh, ya veo, Anthony opinó. Supongo que todo esto devastó a George, que para la mala suerte tenía que verlos a menudo por trabajar para la familia. Él nunca lo aceptó, aun cuando yo tenía consideraciones para con él, porque sabía que después de todo era un íntimo amigo de tu madre, y conocía lo mucho que significaba para ella y su pequeño hermano Bert. Ya no recuerdo bien cómo se llamaba. Al escuchar esa última parte, Anthony sintió una corazonada. Su madre sí tiene un hermano después de todo, como pensaba contarle a Candy el día de la cacería, aunque no estaban en esos momentos del todo seguro. Todo lo que tenía de él eran unos dos o tres recuerdos borrosos de tardes al caer el sol jugando con los jardines y enseñándole a tocar la gaita o a cabalgar. Era quien él sospechaba que podría ser el príncipe de la colina, que Candy tan celosamente admiraba y guardaba dentro de su corazón. Un misterio que se estaba revelando ante sus ojos y debía descubrir. No solo por un producto de su imaginación, George nunca lo aceptó. Siempre se presentó como mi rival, aquel que quería quitarme a Rosemary. Continuó, rememorando el capitán y Anthony decidió escucharle atentamente todo lo que tenía que decir. Ya pensaría en otras cosas después. ¿Dices que ambos fueron primer amor? Sí, aunque se debe reconocer que muchas veces el primero no garantiza que sea el definitivo, añadió el capitán. Eso es algo que George nunca entendió. Pero siempre se reclamó de haberla perdido. ¿Lo dices por mí y por Candy? Buscó saber a Anthony sin reparos. No lo digo por Rosemary y George. A Anthony le agrada escucharle su boca a su padre, el diminutivo con el que se refería a su madre. Por una vez imaginó cómo había sido en su juventud cuando estaba enamorado de ella. No lo sé. Quizás si es que él hubiese sido más seguro de sí mismo en esos momentos, si no hubiera dejado las diferencias sociales pasara entre ellos, las cosas serían diferentes ahora, reconoció con algo de melancolía. Tal vez entonces tú y yo no estaríamos aquí ahora. Entonces, ¿reconoces que ella lo quería un poco? Anthony Intagu era de hombre a reconocer logros y derrotas. En efecto, aunque me amaba, una parte de ella nunca lo olvidó. El corazón de una mujer es un baúl de secretos. Te digo eso también porque si amas de verdad a la muñequita pecosa tanto como dices, así pasen en el futuro cientos de calamidades, no la debes soltar, Anthony. Es probable que pasen muchas cosas en los años que les falta por madurar. Que te parezcan muchísimos rivales. Te aparecerán muchísimos rivales, pero si la amas, la cuidarás y pelearás si es necesario. Pero no la dejes ir, aunque sea tu padre. Y no me agrada en el fondo ponerte este ejemplo. No quiero que te pase como a George y que tengas que vivir para siempre con el fantasma de un amor truncado en tu corazón. No lo haré, papá. Ya lo verás. Porque ella es mi corazón, acordó Anthony. Los dos chocaron entonces sus manos en un apretón como grandes amigos, dando por finalizada aquella conversación. El Capitán Brower se quedaría en la ciudad solamente una semana más antes de emprender de nuevo de viaje a la compañía Naviera, para la que trabajaba pero durante su estancia procuró pasar todo el tiempo que podía junto a Anthony. ¿Y acordaron? Visitarse todos los días. Y después fuimos a remar al lago. Si hubieras visto Dorothy y la cantidad de niños jugando allí en la orilla y escuchando sus risas, fue un cuadro encantador. Hasta me recortó el hogar de Pony. Candy en su habitación acompañada de Anthony y Dorothy conversaba sobre los sucesos del día. Y hablando del hogar, ¿les has escrito a tus maestras? preguntó Dorothy. Siempre. Ahora mismo tengo ganas de redactarles una carta de diez páginas, recalcó Candy, feliz de la vida. Ese día había sido especial en todos los sentidos. Había conocido a su suegro y había congeniado con ella. hasta había aceptado que lo llamaran papá y eso era una suerte. Lo hace pasando un día, comentó Anthony, quien estaba recostado sobre la cama, entretenido, encuro de ser el pequeño cofre de tesoros que Candy tenía entonces a la mano, de donde esos momentos iba a guardar los tiques de las entradas de la función de teatro a la que habría de asistir al día siguiente y colocaba también allí dentro con cuidado su anillo de compromiso. Claro que sí, y tú también debes de empezar a escribirles. Los niños deben estar extrañándote. Le regañó ella fingiendo altivez y madurez, dándole un aire que le hacía lucir graciosa. Anthony lo disfrutó. ¿Por qué guardas esto aquí? Opinó sobre las entradas. No se me hará más fácil recordarlas mañana. Oye, suelta eso. No, bromeó dándole una palmadita en la mano para que dejara de atravesar el baúl. ¿Qué cosas tan bonitas me cuentas? Comentó Dorothy encerrada. En los temas principales la conversación, con los codos puestos sobre la cama donde admiraba al igual que Anthony los tesoros de Candy, que no eran más que cosas sencillas pero con gran valor sentimental para ella. Aparte el anillo, claro. Aún recuerdo como una noche en la mansión de los Ligan conversábamos como ahora y descubrimos en el cuarto del príncipe en el despan. ¿Te acuerdas? Comentó Dorothy inocentemente sin darse cuenta de que sus palabras podrían sobresaltarla a Anthony provocaría en su interior una fría explosión de celos. ¿Cierto? Esclamó entonces Candy emocionándose y entrelazando y enderezándose de un brinco en la cama. Era igualito a Anthony que hasta lo confundí con él pero un poco mayor siguió comentando Dorothy mientras Candy le rogaba. Dorothy por favor ¿tú sabes dónde está ese cuadro? Tengo que verlo. Se veía en el solo recuerdo la apasionaba. Anthony se sentó entonces sobre la cama guardando seriedad. Era intuitivo y sabía perfectamente a quién se referían. Al pariente suyo desaparecido con su misma apariencia se enfadó y se propuso develar de una vez por todas quién era ese condenado fantasma. Empezaría por consultarle a George quien conocía hasta los últimos secretos de la mansión a George. Dorothy codió entonces a Candy recordándole que debía moderarse ya que él se encontraba presente. Ella se volteó a verlo con cautela reparando en que había metido la pata. Anthony ¿estás bien? Requirió saber más. Le vio levantarse muy digno y serio. Notó que su mirada se escondía un toque de resentimiento. Los dos le observaron lentamente en silencio. él se levantó y ellas observaron levantarse en silencio. Buenas noches señoritas le dijo y acto seguido salió cerrando fuertemente la puerta. Señoras y señores este es el capítulo que tanto me han pedido de Candy Candy a través de la vida. Aquí está. Sé que posiblemente no tenga tanto impacto como los demás capítulos pero yo busco mayores reproducciones para que voy a negarlo. Y muchas veces no noto que nadie apoya a Anthony. Quiero ver esos pulgares arriba por favor. Unos comentarios bonitos que me motiven a seguir. Es el empuje que me dan. El resto me queda muy duro. Hasta mi garganta se lamenta. No me quiero hacer el desentendido ni aquí el sufrido. Hay muchos canales de Candy por toda YouTube. Yo ya me he dado cuenta y me he dado cuenta de la influencia que tiene mi canal. Ya va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Mi auge ya terminó. Así que puede que en algún momento ya llegue mi fin. Pero bueno. Su apoyo muchachos para que yo vea que es posible seguir continuando esas historias que son enormes. Enormes. Que tengan un hermoso día.